¿Cómo lo vamos a alcanzar así? ¿Ni drogues? ¡Apagando la chingada! ¿Dónde? ¡A la madre! ¡Corre, mucha! ¡Corre, corre! ¡Ay, Dios, corre! ¡A la gran puchica! ¡Agarralo, agarralo! ¡Corre, diablo! ¡No es tu moto, Pe! ¡Mira dónde quedas, vos! ¡Vos, corre! ¡Ay, sí, yo también, mamá! pero corremos, vamos a cajar a ese desgraciado a la madre me chute me chute me chute me chute me chute ¿dónde van muchachos? espérenme me chute miren mamá ay Dios espérenme me caí ¿dónde? ¿dónde? ¿Melisabeth? ay Dios mío Meliame ay Dios mío ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ah 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 a mí no me dijo nada a mí no me dijeron nada ay ya me cansé ya me caí allá me chute miren la culebra después llega la moto de hermano ay Meli, montate rápido te voy a ir atrás me golpea todo el agua vamos a ver yo no sé por qué no guardan tu moto y luego te pones la culebra estaba ahí otra vez ay Dios mío, muchachos ¿por qué no dejan la moto ahí con la llave, pues? doña Marcela como a la ley teníamos la facultad alcanzarlo para ver quién era doña Marcela le dio el susto me imagino que está lejos cuando le dio la moto de Boris el ratón de agarro mira pues que muchachos la gran puchica toda la estiró que muchachos ya no corre qué puchica ay mi corazón ¿a dónde agarró? vas a montar ya la gran puchica a ver dónde agarró ¿sabes? viene armado muchachos no creerá nada si nosotros le llamamos cerca con el diablo ¿ah? le llegaron cerca a la madre es que nos quedamos atrás nomás que me caí ya casi botaba el teléfono a otro me raspe ¿sí? no me vea que me atravesara de rodillas caí ya diablo hombre ya la vamos a encontrar hombre por eso puede ir también aquí por Dios a ver dónde agarró boris Melissa apúrate hombre venite hombre a ver dónde agarró muchachos no pudo llevarse las motos todavía por aquí debe estar si aquí agarró aquí lo vamos a encontrar allá va allá va dice corre 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 mamá no se vaya a caer sí sí ya me espiné ya me espiné ya me canse ¿dónde agarró? a ver ay perdón ay perdón aquí va a salir ¿dónde agarró mucha? ¿dónde agarró? ¿dónde agarró? ¿dónde agarró? ¿dónde agarró? ¿dónde agarró? ay por siempre te dé cuidado porque andas cargando una navaja corre venite hombre una navaja anda cargando mira 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 que me dijo me sospella mira a la madre de veras puta ¿dónde agarró? ¿dónde agarró? ¿dónde agarró? ¿dónde agarró? ¿dónde agarró? ¿dónde agarró? mira pfff el barco es alto no lo alcanzamos por qué jajaja es duro no pero como es eso ya que él tiene experiencia en esos puertos así se le pela a uno mira ay pierdo era alto y para tú y vos este barco tiene buena carrera cabrón vos nosotros estamos gordos pero no alcanzamos a cero tíquese para once mamá chingado está zampado si te digo si te digo si le dimos vuelta ya todo eso Primero la moto del diablo, después no puedo creerlo, mejor la tuya, paz. Yo le dije, saque mi llave, vos, como yo, a mí se me tupió la mente, vos. Yo quería alcanzarlo, vos, por la moto del diablo, vos. Solo me imagino, le corriendo, le dije, saque mi llave, y no la quita, vos. Es de más, me imagino, nosotros nos metimos aquí, mira, que él nos fue a dar la vuelta. Yo creo que sí, vos. Es que los cabrones, para voy a armar, estos son unos cerros, vos. Están en el jardín, en la huerta, vos. Fier acá, no, está. Y es que no hay caña, le digo, las patojas, vos, si hubiera caña, fuera más, peor eso, vos. Que acá no hay que confiarse, vos. No, está ahí, diablo. No, diablo. Que venga, vos, padre. Eh, quiere ganar, vos. Qué bien. No hay nada. Oh, carajo. Eh, ese cabrón, si lo logramos agarrar, ya valió madre el cabrón, vos. ¿Eh? Boris, quinto, ruido, Boris. ¿Vamos? Quinto, ruido. ¿Dónde? Aquí. Si lo logramos agarrar, ya le valió madre el cabrón. ¿Dónde? ¿Dónde? Este es barco. ¡Hala! Se fue para allá, recto. Para allá, recto, güey. ¡Allá, allá, allá, allá! ¡Adelante, muchachos! ¿Dónde vas? ¡Allá va! ¿Dónde? ¡Allá, güey! ¡Allá, güey! ¡Allá, güey! ¡Allá, güey! ¡Allá, güey! ¡Allá, güey! ¡Muchachos! ¡Allá va! ¿Dónde va? ¡Hasta allá! ¡Salió de aquí!